Música 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 Bueno, aquí soy Lucio y aquí estoy con uno de los que estamos aquí en la cola para la Sekai Y ahora dime, ¿qué se siente ser uno de los últimos de la cola? Se siente bastante mal puesto que... Tu crees que hay que hacer cola y aquí nos van a dar harina pan? ¿Crees que los condones van a dar aquí? Oye, creo que este es bonito, ¿viste? Bueno, aquí estoy con unas chicas que están haciendo unos cosplays Parece que los cosplays son demasiado geniales Y dime, ¿de cuál es tu cosplay? De nada de mí Nah, pero yo creo que esa puya tiene que ser un cosplay algo fetiche Aquí estoy con otra de los integrantes de la cola, de la cola legendaria para comprar condones Ahora dime, ¿estás excitado por entrar a la famosa Gran Versailles? Ciertamente No, yo creo que tú tienes cara de retubero, oíste No, no sé ¿Tienes en otra? ¿Tienes suscripciones? Sí, a mí la página de la gente dice bienvenido, hermano ¿Saben qué? ¿Saben qué es increíble? Estar en la cola y encontrar al mismísimo niño rata de YouTube ¿Qué se siente estar aquí en la Secai? ¿A ti no te gusta el Minecraft? Me gusta el Minecraft ¿Te gusta el Minecraft? Sí ¿Será que no puede hacer un pequeño cover de tu canción exitosa, viral Que ha rondado por toda YouTube? ¡Mamamamamancra! ¡Eso es Minecraft! Colas, colas y más colas Esto me dice que aquí están vendiendo condones, no sé Es que es algo muy excitante Porque cada vez que voy a dar un paso Mi corazón acelera ¿Tú lo crees? Solamente ¿Y tú? Mi jodida idea Oye, pero creo que tu gorrito de Creeper O como... Es fan de Minecraft ¿Eres fan de Minecraft? Sí Algo me dice que eres el hermano del AppRatix El que dice ¡Vamos a Minecraft! ¡Vamos a Minecraft! No, tampoco soy tan imbécil No, pero o sea Los que juegan a Minecraft y con ese gorrito No sé, algo me dice algo Ok, es que esto es extraño Porque... O sea, estamos dando la vuelta Pero ¿Dónde vamos a acabar? ¿Tú sabes dónde vamos? Creo que hay que encontrar el dragón del mundo Enderman, ¿verdad? Ay, sí, mira Oye, pero qué interesante Esto me recuerda Se basa de cola Se basa de cola, chaval Muy bien, aquí estamos con la niña de Avatar Ahora dime ¿De qué se trata tu cócle? Porque es muy... Azulcito Interesante Y si vas a hablar abajo Algo me dice ¡Uy! Dime, ¿de qué es tu cócle? Bueno Yo soy de Lapis Lazuli Steven Universe Y bueno Decido hacer estas cosas Aquí ¡Oh, claro! Steven Universe Es que... Es que por algo me decían Que mi perro estaba con Steven Universe Porque mi perro yo lo llamé Lapis Lazuli ¡Oh! ¿En serio? Sin el acento Por Lapis Lazuli Ah, ok Algo me dice que tú haces Yuri también ¿Eso es verdad? No, para nada Tengo un novio ¿Tienes novio? Sí O sea que haces el Tai Tranquilo, es enero para todos ¿Eh? Sí Muy bien, aquí estoy con uno de Naruto ¿De qué es tu cosplay como tal? No, me cosplay o lo que sea A mi estilo, normal Sin ninguno de los personajes Ah, vale Pero hay una cosa muy interesante aquí ¿En Naruto hay negro? ¿En Naruto hay negro? No ¿No hay negro? ¿Y qué color importa? No, pero te decía Que es muy original ¿Verdad? Y que para eso Tenemos que decir Estamos en Venezuela ¿Verdad? Y quizá me es azul Imagínate Oye ¡Vivanos nega! Aquí estoy En la punta De la legendaria cola Estoy como Tu primero Con lo que Con lo que van a romper La virginidad De esta Sekai Dígame ¿Qué se siente? Sobre todo tú ¿Qué se siente romper la virginidad Por este pene que tenés? Marico, es más grande que este pene Claro que sí, claro que sí Duele Duele mucho Sí Sangra Sí Sangra Ahora dime ¿Vas a acabar adentro o afuera? No, ahora Si le acabo adentro ¿Tienes problemas? Tengo peo Se lo saco Gabriel, te llamas para privacidad Te dan lo que digo, ¿no? ¡Por fin! Por fin estamos caminando ¿Qué se siente caminar por fin? Sí Fue demasiado espectacular Yo pensé que ya Deberían salir varios Me sentí violado Me desnudaron Para ver si tenía alguna arma Me revisaron si tenía drogas Me pasaron un pasametales Todo eso Él está de testigo ¿Verdad que no desnudaron? Sí Fue horrible ¿Verdad que fue horrible? Para ti Porque yo no traía nada Estamos aquí con la mujer de Buda Y a ver Bueno y ahora cuéntame ¿Cómo está Chávez en el más allá? Pues espero que bien más El Che Guevara ¿Cómo está allá con los compatriotas? Dime ¿Cómo reviviste de la vida? Bueno, no fue los mágicos Que me sé ¿Cuántos mágicos? O sea que parecía una padrina mágica Una padrina mágica que se murió Y está con Chávez y el Che Guevara Con los compatriotas allá Y estamos con Sakura Vaya, ¿cuál es tu nombre? Ana Calle Ana Y ahora dime ¿Qué te inspiró para esto? Nada más como te dije en la cola Tú eres mi infancia ¿Qué te inspiró? Me la quitaron bebé ¿Cómo ella se pudo mantener así? Déjame el cuento, carajo Espero que me lo diga Escogí este cosplay Porque Sakura Carganta Tú eres mi infancia Y la verdad que Bueno Mi amiga me hacía mucho Que lo intentara Y lo hice Tú eres mi infancia Chávez Me dejaste un abrazo Entonces, ¿eres en Ichigo? Ah, Ichigo Kurosaki Ichigo Kurosaki Ah, ok, ok Díselo ¿Qué tipo de chico está aquí Antes de Caimaga Con este cosplay? Es muy bien Porque aparte que Uno Pues se me van a hacer su cosplay Pero uno lo muestra Y se le dio aquí Con la de más personas Se le pasa todo chévere aquí Echando con el cabello Y dime ¿Tuviste que hacer cola? No Yo llegué y Antes En este momento No tuve que hacer cola ¿Y si tuvieras que hacer cola Pudieras utilizar su gato? No, no, no Porque Yo pensaría Pero no vale En cambio ¿Y tu maduro? ¿Tu maduro se lo utilizaría? A maduro sí Bastante Porque debido a Como estamos diciendo La situación No podemos Muchos nos limitamos A nuevos cosplay Debido a la situación Pues no se encuentran En la cocina Y dime ¿La economía de dónde Te da afecta A la sociedad de alma? Claro La economía de dónde Te da afecta En todos lados Porque hasta la sociedad De alma Especita Muy bien Aquí estamos con Capriles Radosque Capriles Radosque En la TK Y a ver Que si me tome Dígame Señor Capriles ¿Qué hace aquí? Bueno amigo Tú sabes que Yo tengo que venir aquí Porque esto es la juventud La juventud es el canal de Venezuela La juventud Así es carajo Pero diga Pásele usted el anime O algo así Sí, sí, sí Claro Todas las noches de anime Todas las noches de anime Pero ya hoy No, ya hoy no Ya hoy no En Tai En Tai En Tai BKP de Radosque En la juventud venezolana Pero ahora dígame ¿Qué te siente perder Contra un burro como Maduro? Es difícil Pero para eso se encaje Para superarlo carajo Pásele una cola Entrando Comprando la entrada Después tú vayas otra cola Pasó otra cola Pasó otra cola Entrando aquí Y comentame Te voy a ver Que es otra cola Pero Dime ¿Qué te siente ser La tentación de todas las chicas De esta vega? No, no No te puedo decir más No sé Pero te diré que apuntárselas a ella Hace rato casi lo secuestra Y cuéntame tú ¿Qué te siente estar con Johnny Aquí todos unidos? Bueno Si lo intentan secuestrar Yo lo voy a salvar No me pasé Pero ya va Todavía yo con la intriga De tu cosplay Algo está afectando La patria te ha tratado Sí, la patria No es que nos mando sin robo Estamos pasando frío Nadie me da camisa Nadie se puede dar una camisa Para obligarme ni nada Dale un mensaje A Nicolás Maduro Oye, que Rebajes las camisas Porque están demasiado caras Ya estamos Ya hacemos mercad Para toda mierda Para comprar una camisa Hasta para comprar agua También Y ahora dime tú Dale un mensaje A Nicolás Maduro Porque existe Tu máscara De poste de Coca-Cola Y tiene unos bancs ¿Qué significa esto? Tienes plata Pero a la vez no Tengo plata Pero también tengo Tengo sangre Y se me atraviesa Le doy Unos buenos ojos Para que mejore Pero al parecer Tu manchete Está hecho de cartón y papel La patria También te ha tocado ¿A qué? La patria No, lo que me dicen Que no puedo ingresar Las armas reales aquí ¿Y por qué no puedes ingresar A Migas Flores Para matar a Maduro? Eh, esta es la de esto Porque las patria aumentaron Y está difícil No, la de las patria Porque cuando consigue el trabajo Ahí estaré Señoras y señores Aquí estoy Con uno de los vizuarios de Venezuela Que estuvo en la reunión de youtubers En Caracas y en Valencia ¿Verdad? ¡Aunto será que Señoras y señores! Y ahora dime ¿Qué haces aquí? Bueno, ustedes quieren Se queman Disfrutando Y viendo las impresiones De este nuevo congreso Que voy a dedicar Y sobre todo Vengo hoy el día Específicamente viernes Para conocer a Enzo Fortuny Que es uno de mis actores Doblada de Forrest Y ahora dime ¿Por qué no estás con Eh, Wolfie? ¿Qué pasó con él? Pues él está impactado Yo lo vi la foto Bueno, Dorsten estaba así como que Marito, este Tengo que hacer algunas cosas Entonces no le puede avisar Este, le he pagado en ATK Pero estaba en Señor Siebre y todo lo demás Así que viene por tanto Que está por ahí sentado Oye, bien Y ahora dime ¿Qué tienen con Wolfing? ¿Para mí creen Por ello? Eh, no La, la Dorfing y yo Somos como Como una puesta Entonces nos comunicamos Por ¡Uy! Entonces Hacemos Este Vivimos el mismo estado Y nos llevamos bastante bien Somos verdaderos manos Aquí estamos con uno De los juniors De aquí de Venezuela Se llama Pero Mi entrega es ¿Por qué no ha subido videos El Che? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que pasa es que ahorita He tenido varias ideas De subir videos Pero Como no tengo cámara Porque la patria pega Entonces De vaina y tengo Dos megapíxeles del teléfono Entonces No puedo grabar Y cuéntame Que le está pasando Al peli El peli ¿A qué le pasó a él? Bueno Lo último que me enteré de él Fue que comenzó a trabajar Y tiene novia Pero ahora dime ¿El Che volverá? Sí, el Che volverá Claro que volverá Bueno Aquí estamos con un fanático De aquí del Tecaimanga ¿Qué tal todo? Buen chica Mucho gusto Gustavo Muy bonito Ok, ok ¿Qué tal el Tecai? Bueno Super divertido Muy chévere Todas las cosas Que también está acá La tarifa ¿Y qué te pareció La cola que tú viste Que hacer al comienzo? Bueno De verdad Para mí Normal Pero después Me No voy a la villa Y eso Pero dime Al principio Preguntaste que era La cola La harina pan No chamo Yo creí que era Para las carajosas Y el particular No chamo Si conseguí una Me dice Porque Para nada He visto Y arriba Con carajosas Para ti Vale ¿Qué dices? Todo está barato Todo está barato ¿Qué dices tú? ¿Yo voy a tocar? Bueno Alguna cosa está en cara Pero para mí Todo está barato ¿Cómo así? Bueno Como allá Las películas Están en 25 Es algo para mí Barato Eh Tengo una duda No sé ¿Se va a pagar el gobierno O eres mal enchufado Para que todo te parezca barato? Bueno Sí De padre No No me respondí La pregunta Esto está por el gobierno ¿Este o enchufado? Amén Gracias ¡Gracias!